Cosas que pasan en el barrio Óyeme claro, y quiero que me entiendan Aquí no se habla para nada, el que canta sientan Hear what I'm saying, I hope you read a sign Because around here we don't talk for nothing, we just let them fly Óyeme claro, y quiero que me entiendan Aquí no se habla para nada, el que canta sientan Hear what I'm saying, I hope you read a sign Because around here we don't talk for nothing, we just let them fly Estoy representando la bola de mexicanos Demo río desmadroso, me la rifé marihuana Destapamos una fría en las noches en la esquina Me juntaba con pandilla, batallando pa' tortilla La clica de los rateros, lo dejo con agujeros Con hoyo de lapicero, no le hagas al cabrón Yo solito caminaba con la muerte en el panteón Lince y California se encuentran en Centro Valle En mi vida un hombre pobre casado con estas calles Me hizo mucho efecto, criado en los proyectos de huevos Y les demuestro, lo matamos por de enfrente Y nunca por la espalda, siempre cargo a mi arma Pa' apuntarla a tu maceta, para que no digas nada Está pa' toda la raza, lo mato pa' tirarlo Y le encargo por favor, me saludas al diablo Dile que lo estoy buscando y que chingue a su madre Óyeme claro, y quiero que me entiendan Aquí no se habla para nada, el que canta sientan Hear what I'm saying? I hope you read a sign Cause around here we don't talk for nothing, we just let them fly En el estado más pesado aquí en California Hay leyes en las calles que acaban con personas Las consecuencias salen grave a lo que no perdonan Donde te encuentras, donde mueres, ellas te abandonan Up in the state of Cali, we get rowdy every day Disclose the conduct in the streets that take your life away The consequences can be lethal, this is not a game And where we find you is where we charge and cross your fucking name Oye lo que te digo, y cállate la boca Aquí nadie se entera nada, si nada se nota Trágale a tu cerveza, fúmale a la pinche mota Si queres salir de esta, si queres vivir pa' la otra Take what I'm saying in, don't lose your fucking mind What no one knows ain't true, dude, damn, just keep it true inside Just take another drink and hit the fucking blunt one time That's if you wanna make it out and seek to stay alive Óyeme claro, y quiero que me entiendan Aquí no se habla para nada, el que canta sientan That's what I'm saying No se habla para nada, el que canta sientan